Búsqueda lineal. La búsqueda lineal es la búsqueda más natural o intuitiva que existe. Imaginemos un conjunto de elementos. Digamos que tenemos un cuadrado, un triángulo, un círculo y un rectángulo. ¿Y qué deseo buscar si dentro de ese conjunto de elementos está el círculo? ¿Qué hago? Lo más intuitivo es buscar uno tras otro hasta encontrar el elemento que se está buscando. En este caso iría, ¿es el cuadrado igual al círculo? No. Avanzamos. ¿Es el triángulo igual al círculo? No. Avanzamos. ¿Es el círculo igual al círculo? Sí. Por lo tanto el círculo está contenido en este conjunto de elementos. ¿Qué ocurre si ahora, en lugar de querer buscar al círculo, deseo buscar al rombo? Iniciaríamos nuevamente. ¿Es el cuadrado igual al rombo? No. ¿Es el triángulo igual al rombo? No. ¿Es el círculo igual al rombo? No. ¿Es el rectángulo igual al rombo? No. Como los elementos de mi conjunto terminaron, entonces puedo concluir que el rombo no forma parte de mi conjunto de elementos. Para desarrollar la búsqueda lineal necesitamos dos cosas. Primero, necesitamos conocer el número de elementos. Eso es fundamental para poder realizar esta búsqueda. Y lo segundo, en realidad, no es una condición. Aquí, en este tipo de búsquedas, no se requiere que los elementos tengan algún tipo de orden. Intentemos pasar esto a un aspecto más informático. Imaginémonos un conjunto de números que está almacenado en un vector. En este caso, yo conozco el número de elementos. El número de elementos es 9. También puedo observar que el conjunto de elementos no está ordenado. Si estuviera ordenado, tampoco es un problema para aplicar la búsqueda lineal. Digamos que ahora quiero buscar al número 2. ¿Qué hacemos? Vamos posición tras posición. Recuerden que los vectores inician sus posiciones en 0 normalmente. Iríamos posición sub 0 del arreglo. ¿Es igual a 2? En este caso, 7 igual a 2. No. Avanzamos. ¿Es 9 igual a 2? No. Avanzamos. ¿Es 3 igual a 2? No. Avanzamos. ¿Es 2 igual a 2? Sí. En ese momento podemos decir que la posición del arreglo 3 almacena el valor 2. Y por lo tanto, 2 fue encontrado en nuestro conjunto de elementos. Podemos pasar esto a un pseudocódigo, que es lo que les he presentado en este momento. Analicémoslo un poco. Aquí ponemos una búsqueda lineal como nombre de nuestro programa. Ahora, estamos definiendo un arreglo, números de 4 posiciones, algo de este estilo, ¿sí? Al cual llamamos números. Y tiene 4 posiciones. Recuerden que empieza desde 0. Además, tenemos un num, un i y un band, que son variables de tipo entero. Luego, estamos construyendo un bucle para, es decir, una repetición. Y lo que hacemos es i igual a 0, i más más, hasta que i sea mayor o igual a 4. Y estamos recibiendo un número dentro de nuestro arreglo. En resumen, lo que estamos haciendo es leyendo desde pantalla los elementos que conformarán nuestro arreglo. Imaginémonos que esto ha ocurrido. Y nuestro arreglo tiene, por ejemplo, el 2, el 5, el 7 y el 8. Luego, aquí dice, escribir un número a buscar. Digamos que yo quiero buscar el número 3. ¿Sí? Eso lo leo en la variable 1. ¿Sí? Band. Ha sido inicializado con 0. Y paso a realizar un nuevo bucle. Y dice, para i igual a 0, ¿sí? Y inicializa en 0, avanzando 1 cada vez, hasta que i sea mayor o igual a 4, haga. Un condicional. Si número sub i es igual o igual a nu, entonces escribiremos encontró. ¿Por qué número ha sido encontrado? A i le igualamos a 4 y band igual a 1. Fin sí y fin para. ¿Qué tal si desarrollamos este bucle? En este caso sería, si número sub 0 es igual o igual a nu, nu es 3. Número sub 0, que es lo que vale i, es 2. ¿Es 2 igual a 3? No. Avanzamos. En este caso, i toma el valor de 1. ¿Es número sub 1? Es decir, 5 igual a 3. No. Avanzamos. I toma el valor de 2. Ahora, si número sub 2 es igual o igual a nu. ¿Es 7 igual a 3? No. Avanzamos. 3. ¿Es número sub 3? Es decir, 8 igual o igual a nu. No. Avanzamos. 4. Como llegamos a 4, se ha cumplido la condición y salimos. En este caso decimos, si band igual o igual a 0, entonces escribir no encontró. ¿Es band igual a 0? Sí, es igual a 0. Por lo tanto, va a salirnos un mensaje que dice no encontró. Lo cual es verdad, porque el elemento o el número 3 no forma parte de este conjunto. Si hubiéramos buscado el 2, el 5, el 7 o el 8, efectivamente se hubiera escrito este mensaje de encontró en nuestra pantalla. ¿Qué tal si intentan desarrollar este algoritmo en un pseudocódigo o un diagrama de flujo o intentar pasarlo ya a un lenguaje de programación? Sería un ejercicio muy interesante.